Olvídate de mí Olvídate de mí, tú no me convienes Ahora soy feliz, lo bueno ya viene Engaño y falsedad es todo lo que tienes Olvídate de mí, yo me olvidé de ti Olvídate de mí, yo me olvidé de ti Olvídate de mí, yo me olvidé de ti mamá Olvídate de mí, yo me olvidé de ti Dejarte, dejarte yo así Tú no me convienes a mí Olvídate de mí, yo me olvidé de ti Olvídate de mí, yo me olvidé de ti mamá Olvídate de mí, yo me olvidé de ti Olvídate de mí, yo me olvidé de ti Olvídate de mí, ya me olvidé de ti Cariño, cariño, no esperes pa' mí, que yo me alejo de ti, te vas Olvídate de mí, ya me olvidé de ti Engaño, engaño y falsedad, es todo lo que tienes pa' mi mamá Olvídate de mí, ya me olvidé de ti Ahora yo soy, soy feliz, lo bueno ya viene pa' mi mamá Olvídate de mí, ya me olvidé de ti